muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis pero muy bien estamos aquí un día más y vamos a ver nada más y nada menos pues el contenido de el día 5 que es las marcas raras por así decirlo tenemos a esperia tenemos a opo ahí tenemos a banu creo que no tiene ningún otro nombre sencillamente vano desde aquí arriba ya tenemos un primer vistazo ahí está la vano y el centro esperia y aquí a opoa vamos a echar ese vistazo rápido y vamos a comentar las naves y vamos a empezar bueno pues por la nave vano que salió hace muy 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 poquito no hay nada por aquí vale salió hace muy poquito y la verdad es que está bastante bien sorprendentemente bien el trabajo exterior impecable para mi gusto la verdad es que muy bonito la combinación de colores y después incluso el interior este este arma el arma del cañón de tachyon es sorprendentemente bueno si no hay lag como haya lag no hay manera de darle a nada pero como te dé está bastante bien y los interiores voy a pasar aquí de noche hay un punto aquí de luz bugueado así que me queda para atrás bueno el interior como ya veis súper orgánico al estilo vano que ya que es la primera nave vano vamos a decir que este es su estilo si tenéis más curiosidad os remito una vez más a naves express que están están ahí la mayoría de las naves y sus interiores y sus cositas pasamos a ver la marca aopoa y para ser exactos voy a empezar con la nox que es esta moto con un diseño para mi gusto bastante bonito muy agresivo esta moto nox es una vez socialmente una moto de carreras es gravitatoria como podéis ver no tiene ruedas está tiene su armita de tamaño 1 lo cual bueno pues tiene muchas ventajas y cabe es relativamente pequeña en muchos lados así que bueno desventaja que no puede llevar carga estamos aquí ante la car to all car to all esta nave es una nave transformer os recomiendo inmediatamente que vayáis a verlo en naves express porque el sonido que tiene es espectacular es el resultado de tecnológicamente hablando no dentro del lore del juego de la mezcla de la tecnología sean con la tecnología adaptada al humano la verdad es que está muy bien la nave el sonido el sonido es brutal yo lo disfruto muchísimo y bueno pasamos a espera espera es una marca que se dedica a hacer copias de alta fidelidad de las naves bandul ya que bueno bandul no está preparada para que vuelva un humano dentro así que bueno empezamos con la bandul blade que es el caza más ligero dentro de de todo lo que es el mundillo bandul por cierto me lo comentasteis en un en un comentario del vídeo anterior es que este este brillo naranja está preparado así porque bueno eso es como si hubiéramos seleccionado a la nave para alquilarla no entonces esto con tu nave habitualmente no no sucede esto solo pasa ahora bueno os lo dejo aquí como veis el el diseño de las naves bandul es muy característico también es un metal limpio pero todo acaba en punta todo es mucho más peligroso no todo 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 el diseño apunta a peligro en la nave y bueno aquí pasamos directamente a su hermana mayor a la hermana mayor porque hay otros pasos intermedios pero no están comprables para empezar la glaive que es este este pedazo de nave tiene dos armas dos cañones de tamaño 5 que es este que estáis viendo aquí mira y voy a aprovechar para enseñaros cómo se entran atentos os engancháis al raíl te quedas preparado y estás dentro de la cabina directamente como si estuvieras conduciendo una moto de carreras bueno pues genial bueno como iba diciendo tiene dos armas de tamaño 5 si no recuerdo mal una de plasma y otra de neutrones aparte de estas dos armas pequeñas de tamaño 1 que lleva buenos con estas dos armas de tamaño 5 es capaz de hacer mucho daño os lo podéis imaginar es una nave muy maniobrable corre el problema que es no es muy resistente como podéis ver pero bueno con la velocidad que tiene y la maniobra habilidad que tiene y esas armas debería de ser capaz de deshacerse prácticamente de cualquier adversario entre comillas sin problemas así que bueno pues esto es lo que nos trae lo que es la exposición dentro del juego paso directamente a la página web donde bueno encontramos como siempre esa foto ese título de hoy las marcas que vamos a trabajar de 28 de noviembre el vídeo que lo pondré justo después y vamos a empezar directamente con las naves de agua vamos a ver voy a ir abriendo aquí bien pues tenemos las naves volables que son las que hemos visto cartú al por 187 y las dos modalidades de nox que son prácticamente iguales por 50 porque tiene con 90 y tanto después la exacto que hay que es la última nave que salió de este estilo si sois nuevos por aquí probablemente os estéis echando las manos a la cabeza diciendo pero qué precios son estos para estas cazas bueno pues ese existe una regulación de cazas por así decirlo una cantidad de este tipo de cazas en el juego y se consigue poniéndoles precios caros para demostrar esa exclusividad dicho de otra manera dentro del universo de star citizen no todo el mundo tiene una cartú al no todo el mundo tiene una santo hay ni las naves esperia de manera que eso se expresa pues poniéndoles un precio muy alto y dándoles una exclusividad bueno especial no y por si lo estáis pensando tampoco es que sean naves especies no son naves superiores o sea no por tener ese precio son naves superiores a naves equivalentes en en su rango pero de precios más baratos sencillamente es más cara porque tiene más valor pero más valor en plan porque es de especial y está pero no no porque sean mejores pasamos a la siguiente casa a la siguiente marca vamos a hablar de esperia esperia es una gran conocida por realizar recreaciones de naves de otras razas por ejemplo bandul como estáis viendo la blade con ese precio que refleja lo mismo que os he comentado antes esa exclusividad por ejemplo la prowler que está en producción ahora mismo debería de entrar para la 38 un poquito más adelante como veis un precio muy elevado para ser una nave de descenso y por último la esperia clay black live con ese precio elevadísimo pero que responde a las mismas cuestiones no que hemos hablado antes esa exclusividad y total que esta marca dentro del juego sería como tener un super ferrari no no es complicado ver estas naves por ahí así como así aún así hay maneras alternativas de conseguir esta nave si sois capaces de reunir 200 suscriptores pero perdona referidos 200 referidos podríais o regalan una de estas bueno pues si si los tenéis me lo decís porque es complicado y bueno aparte de esto también hay una serie de inconvenientes asociados en el juego y es que claro al ser una nave exclusiva encontrar una pieza de repuesto de una de estas naves no es lo mismo que encontrar una pieza de repuesto para una aurora ya no sólo hablando en dinero pues efectivamente va a ser mucho más caro sino también hablando en tiempo una aurora te la pueden reparar en horas quizás estoy un poco hablando por hablar pero y estas naves te la repararán en días no bueno dicho esto seguimos avanzando y vamos a hablar de las naves vanu está en el portal por ahora sólo tenemos volables la vano defender que ya hemos hablado de ella y tenemos por porque saquen la van un merchant man que es una vez de comercio la cual bueno la gente está desde hace bastante tiempo con muchas ganas de verla y ya está me voy despidiendo os dejo con el vídeo like comentario suscripción y nos vemos mínimo mañana para el siguiente día hasta luego welcome to the exotic pavilion where aerospace xenophiles can scratch their wildest alien itches even this year's food court is embracing the esoteric offerings of our non-human brethren take this what is it again jimmy they said it was pickled corpse bug all right pickled corpse bug well down the hatch let's go take a look every year the exotic offerings on hand at the iae get more robust and 29 49 looks to be no exception from espiria's chillingly accurate vandal recreations to oppose aggressive pursuit of the human market through an expanding line of ships adapted from xi'an military designs even the banu adapted their stout defender fighter for human flight back in 29 47 both the ship and its related marketing efforts have come a long way in just a few years i mean has anyone seen their early attempts at an advert jimmy do we have a clip well i don't know much about advertising but now that i see it again i have to say i sort of miss that authentic banu charm hmm after the break we head to the ages dynamics pavilion stick around so Gracias.